Contraforo, con que? Con mi trabajo Tengo mi cuerpo Estos llanos Que volvieron Son por tristeza Cristo, confío Me fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que enamorabas Por qué atraso Quienes de regresar Te la vas a penar Te la vas a penar ¿Qué sale conmigo? ¡Fuérquese! ¡Grabas! ¡Grabas conmigo! ¡Grabas! Quiero que se leen a la vida Y me siento un poco probable que hasta me poco a Cristo ¡Grabas! 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 Por presumir a mis amigos les comité interamor y una pena y mi vida es más probable de tus besos Les matigué, encontré un otro amor Y dejé en sus brazos, fui dejando ¡Gracias por ver el video!